¿Sí? Vamos. Alba, ¿qué pasa? Pues mira, que te estoy llamando desde el teléfono del Bibi. A ver, Alba. Necesitamos el coche porque esta semana nos vamos a ir a Madrid. Vamos a ver, Alba. Que yo a ese chico, yo no lo conozco de nada. Alba, es que te estoy... ¿Y tú no te vas a ir con él? Hola. Hola, ¿qué tal? Che, no, nada. Le estaba diciendo que te llame a ver si nos vamos ahora, aprovechando lo del coche. Espera, 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 espera. Espera un momentito, espera un momentito. Que no pillamos nada de atasco si vamos ahora. Me da exactamente igual que no pillen nada de atasco, pero yo no te conozco. Yo no te voy a dejar a ti el coche. No te habló de mí, no te enseñó una foto. No, 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 no. No te contó que soy fotógrafo. ¿Cómo te llamas primero? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Juan Vividor, pero me llaman el Bibi. Vidi, mira, yo a ti no te conozco de nada. Que mi hija te conoce de dos días y que no se va a ir contigo a Madrid. Que te olvides de todo. Alba, está convencida ya. Me dijo que podemos ir a buscar el coche y que nos lo dejas sin problema. No, 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 no. No, no te equivoques, que no. ¿Entiendes? Alba Cachorra, ¿me traes una cervecita? ¿Cómo que Alba Cachorra? ¿Pero tú de qué vas? Yo me ahorro el coche, ya se ahorra la estadía ya. Le hago unas fotos y yo aparte las puedo colocar a las fotos. ¿Pero dónde vas a colocar tú las fotos de mi hija? ¿Pero qué estás diciendo? A ver, son un pelín así sensuales, pero no es nada raro. ¿Pero qué dices? Son por unos calendarios que vamos a poner en gasolineras. ¿Qué dices? Mi hija, que no te la llevas a Madrid. Y que la dejes en paz. Capaz ha de teléfono a mi hija que me estás dando el día ya, ¿eh? Me cago en diez. Cachorra, escúchame. ¿Eh? ¿Pero qué es eso de Cachorra? A ver, mamá. Alba, ¿es que tú estás gilipollas o qué? Cachorra, mira, quédate así. Alba, ¿qué es eso de Cachorra? Levanto un poquito el culito que te da una foto. Alba, levanto un poquito el culito que te haga una foto. Te llama Cachorra y te estás diciendo que te pongas en plan sensual. A ver, dame un teléfono. Alba, vete a la mierda, perdona, ¿eh? Pero te vas a la mierda, ¿eh? No, mami, a ver, si querés yo te puedo hacer también una foto. No me llamen ni mami ni nada ni me manden ninguna foto. Quiero que le des el teléfono a mi hija. Sí. Alba, que no te llames más Cachorra que le voy a pegar un... Te estás quejando de las amistades que tengo y todo, mamá, escúchame. Pero es que, hija mía, es que no aciertas con nadie. Hola, mami. No me llames mami, te estoy diciendo que no te conozco de nada. Cachorra, relájate. A ver, escúchame, Cachorrito. Que no me vuelvas a llamar Cachorra. No, mami. Ya, te he dicho que no te vas con ella a ningún lado y punto. Pero escúchame, Cachorra Mayor, si estás... Que no me llames Cachorra Mayor. Pero escúchame... Pero estoy diciendo... ¡Skari! ¿Qué dices? ¿Qué es una broma, mi amor, para Europa FM? Me ha dado un corte de incestión la comida. ¡Imbécil! ¡Ahí! Me tiemblan las piedras, imbécil. Me había caído por las... ¡María! ¡Perdona por los incestores! Que soy Coco de Europa FM, de Levántate y Cárdenas.